Comenzamos. Señora que en todo caso seguirá con el sueldo de vicepresidente, pero ya no sus bodegas, los colectivos petristas, las primeras líneas que están furiosas hablando de ruptura institucional, de golpe blando, de golpe de Estado, criticando a la Corte Constitucional por tomar esta medida. Gracias a la Corte Constitucional, en consecuencia a una demanda, en razón a una demanda interpuesta por Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, se tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad, se encontró, por supuesto, que habían vicios en el trámite, vicios de fondo, por supuesto, también en la forma y así las cosas. Esta cartera dejaría de existir a partir del dos mil veintiséis, si es que el gobierno Petro no subsana los inconvenientes que tuvo, evidentemente, la creación de este ministerio. Francia Márquez, que además queda en vergüenza porque no se nos olvida que hace apenas un par de días decía que hacían, hacían cien años que no se creaba un ministerio en Colombia. No sé de dónde sacó la palabra, no sé, la acabó de inventar. No sabe historia, no sabe hablar. Ella, por supuesto, tampoco sabe de derecho. Recordemos que confunde denuncia con demanda, en fin. La señora Francia Márquez, que además tenía un presupuesto gigantesco, el más grande de la historia para esas comunidades vulnerables, para los nadies, para la Colombia profunda, para los mayores, para las mayoras, no todo el choucito de Francia Márquez. Y Francia Márquez, evidentemente, no estaba lista para asumir esta labor y se dedicó a hacer lo único que sabe hacer y que ahora lo hace, pero con helicóptero. Digo, helicóptero. La gente sabe lo que Francia Márquez está haciendo con el famoso helicóptero. Y se dedicó fue a eso, a cargar ese helicóptero. Muchas más opciones de enriquecerse tenía con el ministerio, pero pues evidentemente era alguien que ni un documento yo creo que es capaz de redactar. Escuchemos a Francia Márquez victimizándose como siempre. Si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos. Ejecución de menos del 1%. Es porque no podamos. Sí pueden, pero no saben. Si no, ¿crees que hemos creado una institución de cero? No, pues tantos ministerios que se han creado en Colombia, tantos. Recuerdo que el presidente Uribe fusionó a algunos y Colombia llegó a tener como 11, 10, 12 ministerios. Pero luego llegará Santos, nos mete dos ministerios, Duque nos mete otros dos ministerios y Petro nos metió otros dos demás. Ya Colombia como con 20, 19, 21 ministerios. Una vergüenza, burocracia pura y dura. Y esto no es una tarea fácil. En 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros. Hacían 100 años. Hacían 100 años. Ay, Francia. Hacían 100 años. Desde el siglo pasado. 100 años. Desde el siglo pasado. Hacían 100 años. Desde el siglo pasado. Y nosotros llegamos aquí con esa tarea. Bueno. Burlas, por supuesto, hasta del propio partido Cambio Radical a la señora Francia Márquez. Hacían 100 años. No se creaban nuevos ministerios. 12 de los 19 ministerios se crearon en los últimos 100 años, de hecho. Y en el pasado gobierno se crearon dos. Nefasto Duque. Se inventó el de deportes para que llegaran a robar sabroso como la señora Urrutia. Y se inventó el de ciencia. Vergüenza total. Ni siquiera ha sido eficiente la contratación del equipo del ministerio, ¿no? A 31 de marzo solo tenían 129 de los 744 cargos. O sea, en ese embeleco burocrático que ella pidió copiándose del socialismo español. Nefasto, el país más retrasado de Europa, que es España, como consecuencia del socialismo. Se inventan lo mismo acá. Y la señora Francia Márquez es que ni siquiera fue capaz de llenar el ministerio de la burocracia que le entregaron para que hiciera a partir del ministerio campaña presidencial. Para que comprara conciencias, votos, ganara apoyos, comenzara a pedir contratos y contratos y contratos y enriquecerse, ¿no? Pero realmente es bueno, porque esa plata entonces no se ha perdido. Ahí está. Y eso sí es una buena noticia, ¿no? Dicen por acá, Francia Márquez, con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el Ministerio de la Igualdad, debe estar celebrando, ¿no? Igual, pues, Márquez no va más allá del helicóptero y de seguir con su negocio con el helicóptero, ¿no? O más bien Francia Márquez era una visionaria, sabía que le iban a tumbar el ministerio y entonces decidió no hacer nada de que se posesionó. También es posible, ¿no? Adelantada la señora Francia Márquez, ¿no? La ineptitud total, ¿no? Ni la propia burocracia fueron capaces de nombrarla. Es increíble, es increíble. Pero es una gran decisión de la Corte Constitucional. Un ministerio inútil, un ministerio que era para pagar bodegas, activistas, primeras líneas. Fracasa el populismo progresista y se salva gracias a la Corte Constitucional y a la senadora Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Creo que también por ahí está Buscategui, ¿no? Que interponen esa demanda. Sí, pilas con esto. Apareció, le dicen en redes sociales, tuerto triste. Apareció tuerto triste, Gareth Sela, uno de los miembros de las primeras líneas, quien ahora será desempleado, ¿no? Viceministro de Juventudes. Será, en todo caso, el nuevo ex-viceministro de Juventudes. Como siempre, no hay petrista gratis. Y este señor amenazó a Colombia el día de ayer. No nos reten. El voto popular es mandato. Publica este señor amenazando estas fotografías con ese mensaje. No nos reten. El voto popular es mandato. Y, por supuesto, los comentarios. El que solo es que pida y le sacan el otro, ¿no? Bueno, burlas, insultos hacia este tipo. Tremendo. Foto del primer despido, dicen por acá. El voto no es patente de corso para la impunidad, ¿no? Se ríen de las fotos, le dicen, ojo con eso. Uy, qué miedo. Próximamente de univisión a sin visión. Bueno, burlas de los internautas en la plataforma de X, ¿no? Ya se quedó sin trabajo, dicen por acá, ¿no? Se le burlan. ¿Qué hace ahora que no tiene empleo, no? ¿Volverá a la primera línea? ¿Nunca dejó la primera línea? Bueno, todo tipo de burlas. Pero él anda en línea con lo que, por supuesto, ha dicho Gustavo Petro. Y no es en vano el puesto que tiene este señor. Dice Cielo Rusinque. Pilas. La verdad sea dicha. No estamos en un momento constituyente, sino en un momento deconstituyente, ¿no? Desconstituyente. Que surge de la ruptura democrática upada desde la institucionalidad que, desconociendo el mandato popular, se resiste al cambio. Esa señora Cielo Rusinque es una vergüenza, además que supuestamente tiene estudios en derecho constitucional. Y es una vil activista bodeguera. Y ella sabe que lo que está escribiendo ahí es mentira. Porque el hecho de que tengas, de que seas un presidente, de que hayas llegado por el voto popular, lo cual también queda en entredicho porque sabemos cómo llegó Petro, no le permite a Gustavo Petro violar la constitución y las leyes, por favor. Dice Gareth. Invitamos a las juventudes de Colombia, que entendemos que el mandato popular es que el pueblo manda, a que mandatemos, que nunca dejemos la movilización, que sigamos hacia adelante, nunca hacia atrás. Invitamos a todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, comunales, al pueblo afroindígena, a defender el mandato popular. Se está organizando esta gente para la destrucción de Colombia, ¿no? Son las milicias del petrismo. Ahora, sí hay una duda que nos deja la Corte Constitucional con esto y que todavía no hay claridad al momento. Si bien ha quedado claro que el alto tribunal decidió tumbar la creación del Ministerio de la Igualdad y queda diferido por los términos de dos legislaturas, es decir, hasta el 2026, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con el tema del presupuesto del Ministerio? Yo sí tengo esa duda y no la he visto resuelta todavía, porque la Corte deja claro que el gobierno Petro tiene un término para tramitar en el Congreso una ley que subsane los vicios encontrados en la forma y en el fondo de la creación del Ministerio. La pregunta es si el Ministerio ahora tendrá o no y podrá ejecutar o no el presupuesto que tiene, porque si lo puede ejecutar entonces, pues al final no se logró mucho y es lo que todavía no tiene claridad, el país no tiene claridad sobre esto, ¿no? ¿Pensaría uno? Pues que no se puede hacer nada con ese ministerio y que todo es para la casa. Cuando subsanen eso, ah, bien, vuelvan a meter la burocracia allí, ¿no? Pero es una duda todavía. Bueno, como el Partido Verde ahora es el partido antipetrista, pero ya vamos a hablar de los verdes también, de Petro, atentos. Colombia estaba lista para ti, Francia Márquez, pero tú no estabas lista para Colombia. Se dedicó, fue a hacer negocios con el helicóptero. Eso no es un misterio para nadie. La representación más importante y el mayor presupuesto que jamás haya tenido, pues estas comunidades abandonadas, ¿no? Las comunidades negras desaparece por no solo los vicios de trámite. Hay que decirlo también, pues ha sido una negligente ejecución, porque Francia Márquez ha tenido un tiempo prudente para haber hecho algo también y algo pudo haber adelantado. Y podría Francia Márquez salir hoy a victimizarse y decir, miren, esto es un ataque a los pueblos negros, a los indígenas, pero es que Francia Márquez no puede decir nada porque no fue capaz ni de trabajar ni de ejecutar. Este es un triste símbolo de las oportunidades desperdiciadas por este gobierno, dice el exsecretario de Claudia López, Luis Ernesto Gómez, que renunció a la alcaldía para hacerle campaña a Petro, pero que ahora es antipetrista, ¿no? Gustavo Bolívar le responde, él le deja claro, no estoy celebrando, no estoy aplaudiendo, simplemente resalto que dilapidaron una oportunidad tremenda para haber cambiado de verdad la vida de muchas personas y que hubieran podido honrar ese voto que recibieron, ¿no? Y le dicen a Bolívar, oye, tu casa en Miami es muy lujosa, ¿no? Esfuérzate un poquito más cuando trates de agitar el odio de clases. Atendido Bolívar, ¿no? Que no podemos ver el trino porque, bueno, nos tiene bloqueados el señor. Delicado el señor Bolívar. Ahora, hay muchos ministerios que en su momento se han tumbado por vicios de trámite. Se subsanen y siguen adelante, ¿no? Pero es que el de Francia Márquez, es que ni fue capaz de ejecutar. Le dieron eso para que hiciera campaña presidencial y no fue capaz de trabajar porque está dedicada a su negocio en el helicóptero, ¿ah? Y ya que hablamos de este señor del Partido Verde, un dato que no se nos puede olvidar. Como ustedes saben, en pantalla, el señor Carlos Ramón, el líder del Partido Verde, uno de los cofundadores del Partido Verde, compañero en armas de Gustavo Petro, porque él era un guerrillero del M-19 también, que, no se nos olvide, este señor está salpicado por el escándalo de la UNGREC, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, como lo ha dicho ya el abogado de Olmedo López, el exdirector de esta unidad, que parece ser que en la matriz de colaboración que va a presentar a la fiscalía aparece el nombre de ese señor. Al parecer, él era la cabeza, él era quien ordenaba, al final de cuentas, el soborno al Congreso. Pero hay que hablar y hay que comentar algo más de este señor, que es muy importante. Actualmente, Carlos Ramón González es el director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Acá lo dejamos claro, como el decreto también, el borrador de decreto que adelanta Petro para hacerse con el control de la inteligencia de los militares y de la policía en Colombia. Que todo le pregunten a Petro, concretamente a Carlos Ramón González del M-19. Este alto funcionario habría sido el que dio la orden de repartir los 4.000 millones de pesos, 3.000 para NAME, presidente del Senado, 1.000 millones para el señor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. En todo caso, bueno, estaremos atentos a todo este proceso, pero lo que se les olvida a muchos es que Carlos Ramón González, uno de los cofundadores del Partido Verde, es un miembro del M-19 y que no se les puede olvidar que el Partido Alianza Verde es el partido del M-19. Tiene ya 30 años con diferentes nombres, pero el Partido Alianza Verde es el partido del M-19 que no hace otra cosa sino volver a sus orígenes y siempre lo supieron. Por más que se inventaran, ay, es que esta es la Ola Verde, esta es la Ola Verde Centro, esta es la nueva Ola Alianza Verde, siempre, o sea, J.P. Hernández sabía que estaba en el partido de la guerrilla del M-19. ¿Cómo no va a saber eso? Lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mundo. Carlos Ramón González es uno de los cofundadores de Alianza Verde. Ha estado 30 años detrás de todas las decisiones del partido, sí, pues el partido desde el noventa y tanto, ¿cierto? Estuvo ahí cuando arrancó el partido del M-19 que se llamaba Alianza Democrática, luego se llamó Opción Centro, luego se llamó Partido Opción, Partido Verde Opción Centro, luego se llamó Partido Verde y finalmente se convirtió en el partido Alianza Verde. No se les puede olvidar, este es el partido del M-19, así que no lo debe a nadie sorprender las decisiones y lo que se mueve allí. Ahora, que los verdes ahora digan que no tienen nada que ver con Petro, pues es una completa vergüenza, es falsear a la verdad. Jorge Londoño del Partido Verde es el director del Sena, Mauricio Toro del Partido Verde es el director del ICTEDS, Diego Cancino es el viceministro del Interior, Luis Carlos Leal es el superintendente de Salud, Wilmer Leal es el director del Fondo Colombia en Paz, Sandra Ortiz que ya la echaron, era la consejera presidencial para las regiones y quien al parecer fue la que le entregó directamente los 3.000 millones a NAME. entonces que no nos vengan a decir que el Partido Verde no apoyó a Petro, no tuvo cuotas, tiene, perdón, cuotas en el gobierno Petro. Por favor, el Partido Verde es lo mismo que el pacto histórico, que el petrismo, que la Colombia humana y siempre lo ha sido. ningún voto para los del Partido Verde y ningún voto para los del Verde que ahora van a abandonar el barco, ¿no? Claudia López ya renunció, quién sabe por dónde se va a lanzar luego la Juvinao, la Caterin Miranda porque Juvinao dijo yo necesito dos Senados, dos cámaras y dos Senados para luego irme a vivir a una isla y no volver a saber nada del país. Que no se nos olvide de dónde vienen y quiénes son estos personajes. El tipo que fue artífice de la estrategia para mover a los verdes a que votaran por Gustavo Petro. Pues evidentemente compañeros, colegas en armas. Vamos también a hablar del señor Gustavo Petro y de su lloradera en redes sociales de golpe blando, de ruptura institucional, de emergencia democrática, no sin antes compartirles esta belleza de Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar dice que se van a acabar los subsidios en Colombia y a mí eso me parece una excelente idea. Para nadie es un secreto y eso desde la derecha se viene diciendo hace décadas, desde la derecha de verdad. No los tibios que posan de derecha que les encantan y que se inventaron todos los subsidios que hay en Colombia. Jóvenes en acción, adultos, adulto mayor, familias en acción, ingreso solidario, de todo y fueron creados en los gobiernos de la supuesta derecha en Colombia. La derecha de verdad tiene claro que en todo caso los subsidios primero tienen que ser condicionados, es decir, yo te doy tu subsidio pero tus hijos tienen que estar matriculados, yo te doy tu subsidio pero tú me arreglas el piso de tu casa, yo te doy subsidio pero tú se entiende, ¿no? Además, los subsidios no solo deben ser condicionados, los subsidios deben ser temporales y en un momento ese subsidio puede convertirse en un crédito semilla, en un préstamo, en algo que te va a ayudar a salir adelante y a pararte sobre tus propios pies porque evidentemente como nosotros desde la derecha lo hemos dicho desde hace décadas, pues nadie sale de pobre con un subsidio pero Bolívar está diciendo precisamente eso que estoy diciendo en este momento, pues no le creo porque el gobierno Petro tiene claro que necesita repartir muchos subsidios para comprar conciencias, para hacer al pueblo miserable, dependiente de migajas y para obligarlo a salir a votar, esto es una farsa, ningún subsidio se va a quitar en Colombia, todo lo contrario, se van a ampliar, de eso no tengo la menor duda en un gobierno como este, pero a continuación de decir eso Bolívar dice, ay, tenemos un nuevo subsidio en Colombia, un subsidio de 400 mil pesos para los taxistas, háganme el favor, pero escuchemos entonces al señor Bolívar. No es que podrían acabarse los subsidios sino que tienen que acabarse porque ya está demostrado que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza y me ha ordenado el presidente de la república convertirlos en proyectos productivos, es decir, asociados. Ojalá fuera cierto, ¿no? Porque la derecha colombiana nunca lo hizo, menos un gobierno izquierda que pretende perpetuarse en el poder. Los gobiernos anteriores acostumbraron a comprar a las madres cabeza de familia, a los adultos mayores a punta de subsidios, ¿no? La gente que recibe los subsidios para que nosotros les pongamos capital semilla y podamos estar produciendo empresarios en vez de personas que son sujetas de una transferencia. No es que podrían. Ojalá eso fuera cierto, ¿no? Pero no le podemos creer cuando enseguida promete un nuevo subsidio. Prosperidad Social, digamos, en un convenio interadministrativo con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, vamos a girarle a los taxistas que estén cismenizados. Hemos calculado que son unos 21 mil y se les va a girar 453 mil pesos muy pronto, creo que el mes entra. 450 mil pesos a 20 mil taxistas. Háganme el favor. O sea que los colombianos le estamos pagando la gasolina a los taxistas también. El dichoso cambio. ¿Saben por qué? Porque los taxistas han estado protestándole al señor Gustavo Petro y necesitan calmarlos. Qué belleza, Gustavo Bolívar. Plata para tirar palo alto. Claro, para que los taxistas no salgan a bloquearle las vías, a intimidar y a destruir el país. Los sobornan. Pero hay que decirlo, los taxistas extorsionan. A los taxistas que estén cismenizados, hemos calculado que son unos 21 mil y se les va a girar 453 mil pesos muy pronto, creo que el mes entrante estamos a punto de afirmar ya ese convenio. ¿Qué tal, ah? El mes entrante pronto a firmar ese convenio. Ahí van los impuestos, la platica de los colombianos, Agradecerles a todos los que nos acompañan, no olviden, suscríbanse al canal y dejen su me gusta en este video. Pilas con esto. Gustavo Petro le metió regaño a Bolívar y al señor Alexander López que por estar engargolados hablando, ni ellos le ponen cuidado al señor Gustavo Petro y eso que Petro está hablando es algo que tienen que hacer ellos y ellos en lo suyo. Lo que le estamos diciendo a la nación es que nos vamos a demorar un siglo en solucionar el problema del agua potable. Ay, Petro, ahora ya se va a demorar un siglo, no eran cuatro años, no era solo votando por el cambio. Cien años, dice ahora el señor Gustavo Petro. No puede ser. Por eso nos metimos y ahí están engargolados Alexander López que está por allá hablando con Gustavo Bolívar y no pone cuidado de su problema. Qué vergüenza, ¿no? El que le tiene que solucionar el problema a la guajira no pone cuidado, qué vergüenza, ¿no? Los niñitos, qué horror. Que está por allá hablando con Gustavo Bolívar y no pone cuidado de su problema. Qué horror. Nos metimos en un problema. Qué vergüenza. Que tiene usted como responsabilidad, Alexander, que es cambiar la matriz de vigencia futuras de la inversión pública en los próximos 30 años que toda está dedicada a autopistas 4G. Y se queda uno sin las pistas 4G y sin solucionar el agua. Así como se robaron todo y al final Petro terminó entregando visitanques, visitanques sabrosos, última tecnología petrista porque bueno, acá estamos decreciendo y ese visitanque además es ecológico, es fit, te ayuda a hacer ejercicio, etcétera. una visitanque multiusos, ¿no? Se puede hacer mucho con la visitanque. El señor Gustavo Petro, como les decía, pues, sigue victimizándose, no, escuchemos otra vez a este señor. El presidente de Colombia el primero de mayo los invitó a un acuerdo nacional no para arrodillarnos nosotros sino para que por fin de común acuerdo se puedan realizar las reformas democráticas que en las dichoso acuerdo nacional. La sociedad más desigual del mundo son absolutamente necesarias e imprescindibles para que podamos convivir en paz y como hermanos yo seguiré bla, bla, bla hasta donde el pueblo diga si el pueblo dice más adelante más adelante iré sin ningún temor bueno ya lo habíamos compartido el señor intentando perpetuarse en el poder esto es lo que ha dicho Pastrana y lo que ha dicho también nuestra vice Marta Lucía Ramírez escuchemos insólito el presidente de la república está llamando a los colombianos a que rodeen lo que él llama los órganos del poder es decir las instituciones públicas el sector privado no sabemos qué es lo que realmente el presidente pretende pero eso es peligroso eso es incitar más al odio entre los colombianos eso es generar el riesgo de pronto de una guerra civil en Colombia que no la hemos tenido y no la vamos a tener por cuenta de que en un momento determinado se pierda la sensatez la mesura en la cabeza del estado lo que está sucediendo es grave pero acá no hay nadie que quiera dar ningún golpe de estado a nadie si acaso hay un riesgo de lo que está pasando para el presidente y para su gobierno esto viene desde adentro del gobierno quienes han provocado los hechos que hoy son materia de investigación el propio gobierno el círculo íntimo de Petro son los propios allegados al presidente de la república son sus ministros son sus funcionarios son sus familiares ellos son los que han dado lugar a estos hechos que investiga la justicia y a la justicia tenemos que rodearla a rodear a la justicia y esto es lo que dice el señor Pastrana el presidente Petro en un acto abiertamente inconstitucional que atenta contra la democracia pretende desconocer a las autoridades competentes para investigar la financiación ilegal y la violación de los topes electorales así es así es esta invitación a la violencia cercana a lo penal el presidente ha llamado a responder con la fuerza del pueblo a la ponencia presentada por el Consejo Nacional Electoral en la que se determina levantar cargos contra su campaña presidencial por violación de topes electorales desde hace varios años violar los topes de campaña es un delito por el que responde la fórmula presidencial y el gerente de campaña Petro sabe que violó las normas sobre financiación de las campañas y sabe perfectamente que el inciso sexto del artículo 109 de la constitución ordena que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo que en el caso de Gustavo Petro le corresponde el llamado juicio de indignidad que debería adelantar el único que puede investigar y juzgar al presidente de la república que es el congreso de la república un juicio político que lo hacen nuestros congresistas nuestros políticos congresistas y que requiere de unas fases que ya hemos explicado comisión de acusaciones los tres congresistas deciden luego en pleno la propia comisión 18 deciden luego pasa esto a toda la cámara de representantes deciden acusar a Petro y luego juzgaría entonces el senado dando lugar al llamado juicio de indignidad para el señor Gustavo Petro que hemos dejado claro lamentablemente Petro al tener mayorías nada más las tres personas a las cuales les llega todo todas las demandas contra Petro pues son personas petristas así que no sorprende porque nada avanza por eso en su delirante y falsa interpretación de los textos constitucionales el presidente considera que el consejo nacional electoral ha cometido una arbitrariedad puesto que una instancia administrativa le formula cargos al presidente de la república al tiempo que invoca una vez más su ya trajinada ahora el consejo nacional electoral está investigando la campaña presidencial de Gustavo Petro no directamente por decirlo de alguna manera a Gustavo Petro porque el consejo nacional electoral no puede investigar a Petro bueno está investigando la campaña de Petro que es lo que le corresponde lo que encuentren contra Petro bueno pasará entonces al congreso de la república desgastada teoría de un intento de un inexistente golpe de estado en su contra ahí está seguimos Gustavo Petro podría perder su investidura tras la formulación de cargos del consejo nacional electoral contra su campaña pues vamos a ver lo que dice un abogado constitucionalista en todo caso para que tengamos claro cómo va el proceso los dos magistrados del consejo nacional electoral álvaro hernán prada y benjamín ortiz ya radicaron ante la sala plena del tribunal o sea el consejo nacional ni siquiera ha tomado una decisión apenas tenemos la ponencia la ponencia de dos magistrados álvaro hernán prada y benjamín ortiz que es una ponencia de imputación y formulación de cargos no contra Petro contra la campaña de Petro sólo que pues muchos no entienden esa diferencia y por supuesto el gerente de la campaña presidencial Ricardo Roa hace algunos años el único que respondía era el gerente de campaña eso ya cambió y también responde el candidato dentro de la investigación por la financiación irregular de la campaña del pacto histórico lo que nos cuenta por ejemplo Juan Manuel Charri abogado constitucionalista sobre si realmente Petro puede salir o no del poder por artículo 109 la violación de los topes máximos legales permitidos para las campañas y sabemos que Petro se voló los topes la financiación del abuso la financiación de FECODE la mega operación de testigos electorales y muchos otros escándalos hablando de dineros lícitos sin contar los narcodineros los dineros sucios que entraron a la campaña de este señor pero él nos cuenta desde el punto de vista constitucional artículo 109 significaría que está en proceso la posibilidad de que Petro pierda su cargo ¿cierto? si se comprueba que superó los topes así que eso es lo primero que podría ocurrir el problema es el procedimiento es decir políticamente el juicio político a Petro el juicio político de indignidad es inviable ¿por qué? bueno porque el congreso evidentemente es un congreso de izquierda es un congreso petrista arrodillado vendido y no no será un congreso capaz de tomar una decisión como esa nos dice además el abogado también se deben abrir investigaciones de tipo penal ah pero esas solo van a moverse cuando Petro deje la presidencia Petro puede terminar en la cárcel sí pero después de dejar el mandato como consecuencia de este tipo se va a hacer matar para perpetuarse en el poder por tener financiación ilícita por no reportar los gastos o por violación de los topes ahí no hay misterio ¿quién debe declarar la pérdida de investidura? no se nos olvide el congreso de la república porque Petro tiene fuero punto porque el sistema está prácticamente hecho para que el presidente no pueda salir del poder porque Petro llegó al congreso con mayorías recuerdan que le aparecieron 500 mil votos casi un millón de votos en las elecciones del congreso y metió otra cantidad tremenda de congresistas esto queda a cargo del congreso de la república el artículo 109 pues nos dice que cuando tú violas los topes de financiación pierdes la investidura o pierdes el cargo por ejemplo la corte constitucional cuando estudió esto en el caso de los congresistas que dejó claro que si un congresista por ejemplo viola los topes el único que puede sacar a un congresista es el consejo de estado al congresista no lo saca la fiscalía al congresista no lo saca el presidente al congresista lo saca el consejo de estado en un proceso de pérdida de investidura cuando se trata de topes la corte suprema en otros asuntos pero en el caso del presidente de la república la debe declarar el congreso de la república a través de un juicio de indignidad para darles algo más de contexto nunca en la historia de colombia ha habido un juicio de indignidad lo máximo fue en el caso de sanper que se llegó al menos salió de la comisión de acusaciones de la cámara a la cámara en pleno y obviamente pues se archivó porque pues el congreso es así vendido y arrastrado en consecuencia si se llega a aprobar la violación de los topes que eso lo demuestra el consejo nacional electoral y el consejo envía eso al congreso y dice usted congreso usted verá porque nosotros como consejo electoral no podemos hacer nada es el congreso de la república a través de un juicio político de indignidad el que debe decretar la pérdida del cargo por violación de topes punto cualquier otra cosa es una mentira ahorita que le salieron que hay una demanda internacional contra petro una denuncia por favor si no si no lo sacamos acá mucho menos un organismo internacional lo va a sacar o algo por el estilo señores llegamos al llegamos al 2030 y sigue el tipo ahí pero es importante tener claridad sobre estos temas también para ver qué opciones tenemos disponibles y qué más debe o puede hacer la oposición evidentemente petro en todo caso está asustado la campaña de petro firma la firma de petro además un nuevo poder un nuevo abogado ante el cne se trata del señor héctor carvajal el nuevo abogado del señor gustavo petro le llegó el 6 de mayo al cne el reporte de un nuevo poder que firma el propio gustavo petro nombrando un nuevo apoderado héctor carvajal que asumirá el proceso que acumula ya cinco denuncias y vamos porque hay más omar hernández los del escándalo de daily cop de la captadora ilegal que el cripto peso que las criptomonedas y todo ese escándalo y choucito que no eran más que un sistema piramidal un esquema ponzi para estafar a las personas el de siempre y que muchas personas caen por la cultura del facilismo de la pereza de cosas por el estilo pues esta gente ofrecía mejores rendimientos que cualquier banco en el mundo eso debería generar alguna sospecha en todo caso el señor omar hernández y su hermano andrés hernández acaban de ratificar ante el consejo nacional electoral que la casa de criptomonedas daily cop si hizo un aporte en especie a la campaña presidencial de gustavo petro aporte que se pensó en un momento había sido de un millón de dólares casi cuatro mil millones de pesos para este avión que le dieron a la campaña pues se habla ahora de que son mil millones y omar hernández douts asegura que ricardo roa y él estuvieron reunidos con sebastián betancur el dueño de la criptomoneda daily cop siendo en ese momento roa gerente de la campaña petro presidente dos mil veintidós hernández ratificó este martes ante el consejo nacional electoral que tanto él como roa participaron de la multimillonaria transacción que se hizo con la compañía daily cop dejando claro que el dinero fue recibido en especie este señor hernández es el director de spartan hill que fue la compañía intermediaria la billetera electrónica la pasarela de pago que fue usada para la captación ilícita de los dineros de daily que llegaron a la campaña él este señor está tramitando un principio de oportunidad para colaborar con la fiscalía y contar toda la información que conoció del escándalo de daily cop y los acercamientos de esa empresa con la campaña para que no salga entonces el petrismo a decir que no que es que el fundador de daily cop dijo que ya no que él no dio nada que no sé qué pilas porque ya lo ratificó Omar Hernández y Andrés Hernández ante el consejo nacional electoral no es simplemente un comentario al aire no es simplemente una nota de prensa no ya estuvieron en el consejo nacional electoral declarando en contra de la corrupta campaña del señor Gustavo Petro que no quede duda que no quede duda nuevamente si alguien todavía tiene alguna inquietud si no ha quedado claro el tema Vicky Dávila también lo explica el consejo nacional electoral no está investigando a Petro porque el consejo nacional electoral no puede investigar a Petro no pueden investigar al presidente está investigando la campaña presidencial de Petro y si esta campaña se voló los topes o no se voló los topes no se dejen confundir no se dejen engañar porque Petro se está inventando que lo están investigando a él es falso no lo pueden investigar a Petro lo investiga la comisión de investigaciones y acusaciones de la cámara de representantes si la ponencia de los magistrados realmente es acogida por la sala plena porque recordemos que ni siquiera ha pasado de sala plena tras seguir el proceso la conclusión es que si hubo violación de los topes supongamos que sí sabemos que sí las decisiones sobre Petro las tomaría la cámara y finalmente el senado nunca en la historia ha pasado de cámara nunca lo máximo cámara de representantes en pleno y no pasó el de Ernesto el de San Per no pasó estaremos atentos estaremos atentos y hay mucha confusión en redes espero que haya quedado claro agradecerles a todos los que nos acompañan no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta en este video compartir en grupos de Facebook de Telegram de Whatsapp toda esta valiosa información pilas Venezuela Diosdado Cabello la mano derecha del narcogenocida Nicolás Maduro se acaba de burlar del canciller Luis Gilberto Murillo que son unos payasos una vergüenza como es posible que un tipo de estos se esté burlando de ti tienes que ser pésimo horroroso y es que Luis Gilberto Murillo salió a decir a los medios que él iba a ayudar a la transición democrática en Venezuela pues llegó Diosdado Cabello y dijo transición transición democrática en Venezuela será transición a mayor socialismo respete no te hemos autorizado nada no eres nadie en Venezuela el payaso lavándole la cara a la narcodictadura y la narcodictadura lo trata como lo peor ¿no? así son escuchemos brevemente monitoreamos última hora canciller de Colombia explicó que con la propuesta de Gustavo Petro buscan garantizar una transición tranquila en Venezuela en serio en serio señor canciller en verdad ¿quién lo mandó a usted a declarar eso? ¿su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿para quién trabaja usted? ¿por qué? ¿quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela? qué vergüenza este gobierno ¿quién lo ha autorizado a usted para hablar de transición en Venezuela? aquí la única transición que viene es la transición al socialismo no hay otra transición pero más allá de eso fíjense pero más allá de eso porque fíjense esto es esto tiene mucho que ver este es un funcionario norteamericano usted no trabaja para el gobierno colombiano vean dónde estaba adelante verifiquen dónde estaba adelante el tipo repito que ha quedado en vergüenza con los Estados Unidos y que ahora le lame la suela a los bandidos de la dictadura y así lo trata la dictadura ¿no? de ser canciller de Colombia y habló en inglés ¿va? en inglés para que lo entiendan los amos de allá de Estados Unidos ¿por qué? porque ellos hablan aquí con los opositores no, el chavismo está dispuesto a una transición ya ellos quieren entregar queremos entregar 25 años ¿qué van a querer entregar? nosotros queremos entregar nosotros estamos dispuestos a capitular estamos dispuestos a traicionar a un pueblo a traicionar esa esperanza que anda en la calle jamás vea pues jamás señor canciller ocúpese de los asuntos internos de Colombia que tiene problemas que jode hasta hasta le da para burlarse de los escándalos del gobierno Petro ocúpese de los asuntos internos de Colombia que tiene problemas que jode parejo para que usted se esté metiendo en los asuntos internos de Venezuela vean eso que vergüenza de canciller muy grosera esa declaración que es inamistosa esa declaración inamistosa esa declaración sabemos que él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos sabemos que no sabemos que el gobierno de Estados Unidos ya le dio una patada al petrismo lo sabemos viene de allá designado por ellos por eso sacaron al anterior canciller lo nombran a él ahí está Venezuela se llena de esperanza en unas supuestas elecciones el 28 de julio vamos a se pone a prueba otra vez la supuesta oposición venezolana en pantalla bueno esto es increíble lo que ha generado el fenómeno María Corina Machado Corina Llori sabemos que están inhabilitadas sabemos que ahora el candidato es este señor Edmundo González no había más María Corina dijo pues usted señor Edmundo sea el candidato y vamos a promoverlo a ver si ganamos pero lo que está ocurriendo en Venezuela es impresionante el apoyo a María Corina es impresionante no hay ninguna sola publicación de Nicolás Maduro con un apoyo como este ni pagando es increíble increíble lo que está ocurriendo en Venezuela que clama por su libertad 25 años de dictadura esto no se había visto hablaba recién con un amigo también allá en Venezuela y me comentaba que realmente había muchísima esperanza que esto no se había visto antes en Venezuela ya se ha vuelto algo normal videos como estos en Venezuela se volvió algo normal ojalá 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 porque la salida de Maduro contribuye a la libertad también del pueblo de Colombia en estos momentos Edmundo ahí está porque no la dejaron a ella no dejaron a Corina Lloris tampoco Edmundo es el candidato que luchará contra Nicolás Maduro Edmundo González ¿Ustedes creen que Maduro va a soltar el poder que serán elecciones libres legítimas? o esto solo es un showsito para al final terminar validando a la dictadura diciendo hey no somos dictadura ganamos las elecciones complicado María Corina con Edmundo González candidato a la presidencia este es el candidato Edmundo presidente bueno vamos a estar atentos al proceso también en Venezuela no soy muy optimista sinceramente 25 años de dictadura no veo por qué razón vayan a dejar el poder a estas alturas y menos sin una negociación para quedar en total impunidad indultados o algo por el estilo a sabiendas de que luego pues por supuesto los van a tratar de extraditar y llevar a la cárcel no tiene ningún sentido así que vamos a estar por supuesto muy atentos a todos ustedes amigos como siempre muchísimas gracias por acompañarnos no olviden suscribirse al canal dejar su me gusta en este video compartirlo en todas las redes sociales en grupos de facebook de telegram de whatsapp acá debajo no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que estemos en directo les recomiende el contenido y finalmente para aquellos que además puedan apoyar esta labor a través de mx paypal david plata haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en patreon toda esa información la encuentran en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video un abrazo para todos hasta la próxima chao chao se cuidan